Sabemos que hay muchos accidentes por distracciones con los celulares, con las computadoras, pero que te agarra un toro por mirar el iPad. Eso no es muy común y es lo que pasó cuando este hombre... ¡Oh! Rapidito, una vuelta. ¿No? No sabés la impresión. No, no, me parece... Esto es una cosa de no creer, ¿no? Porque uno ve muertes año tras año. Él no, intentaba, no estaba ni distraído. Él intentaba filmar al toro, ¿no? Por supuesto. ¡Dios mío! Bueno, el otro es el que lo estaba toreando justamente con un paño verde. No, y vos te das cuenta que el hombre queda tendido. Sí, que lo dio vuelta en el aire. Muy bien.